En una ceremonia realizada en la Sala de Consejo de la Municipalidad de Ancud, 41 familias de esta comuna recibieron subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en una inversión que alcanzó los 430 millones de pesos. Se trata de iniciativas pertenecientes al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional destinado a apoyar la compra de una vivienda económica de hasta 1.200 UF nueva o usada en sectores urbanos o rurales para uso habitacional del beneficiario y su familia. El Ceremi del Mimbu en los Lagos se refirió al proceso desarrollado para ir en beneficio de estos pobladores a quienes felicitó por el esfuerzo. Primero felicitarlo, felicitarlo por el esfuerzo, felicitarlo por el empuje, felicitarlo por las ganas de querer salir adelante y en este caso obtener un subsidio habitacional. Y también contarles un poco, de manera resumida, cómo han sido estos tres años y medio, tres años nueve ya de gobierno, que en materia de vivienda y urbanismo ha sido muy exitosa. Más de 20.000 familias van a recibir un subsidio habitacional que van a poder concretar en vivienda definitiva. Más de 26.000 familias van a poder mejorar sus viviendas. Hemos transformado barrios, recuperado calles, recuperado espacios públicos. Y todo enfocado en lo que hoy día estamos haciendo como gobierno. El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, reconoció el trabajo hecho por cada una de las familias, algo que mejorará su calidad de vida de manera íntegra. Yo quiero solamente felicitar a cada uno de ustedes y a los que nos llegaron por algún otro motivo. Por el día de hoy estar recibiendo este subsidio habitacional. Seguramente costó mucho para llegar a esta instancia. Y para esto se necesita perseverar. Porque si bien es cierto, en los últimos años, principalmente aquí en esta comuna, se ha entregado una cantidad enorme de subsidio. Pero a pesar de eso, hay muchas familias como ustedes que al día de hoy esperaban un subsidio. Hoy día tenemos un número menos a esta gran demanda que tenemos. En esta ceremonia realizada en la Sala de Consejo de la Municipalidad de Ancud, 41 familias de esta comuna recibieron subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en una inversión que alcanzó los 430 millones de pesos.